Ay, 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 ay Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre Tu nombre, cariño Que las olas de las mares te hicieron un chal de espuma De nubes y lirios Y la luna no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante Más bello que mi bendición Tenerte, besarte Andar de la mano contigo Mi cielo, mirarte Decirte dónde quiero al oído Yo te lo digo Qué bendición Ay, 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 ay Dicen que las palmas aplaudían al oír tus pasos Tus pasos, cariño Que los ríos salen de su caos al contemplar tus ojos Tus ojos divinos Y un lucero no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto luna llena Más bella que mi bendición Tenerte, besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mi cielo Mirarte Decirte dónde quiero al oído Yo te lo digo Qué bendición Ay, 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 ay Cuando me hablas oigo un coro de amor para dos Oh my God Tenerte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mirarte Decirte dónde quiero al oído Yo te lo digo Qué bendición Tenerte Besarte 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 Andar de la mano contigo Mi cielo Mirarte Decirte dónde quiero al oído Yo te lo digo Qué bendición Ay, 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 ay Qué bendición Hola No freguemos tanto Aprendámonos la parte que no sabemos Vamos Vamos Gracias.